Efectivamente, ahí tiene usted la promoción. Tiene que aprovecharla. Las casas tienen que estar reservadas antes del 15 de septiembre. Así que tenemos pocos días para poder presentar la documentación. La voy a repetir de nuevo. Presentar fotocopia de su pasaporte o su DUI que esté vigente. Copia de sus impuestos del 2006 y del 2007. Si usted es residente, copia de su tarjeta de residencia. Si usted es ciudadano americano, con el pasaporte americano está bien. Si usted tiene permiso de trabajo, el permiso de trabajo. La copia de la tarjeta, el permiso de trabajo. Si usted no tiene permiso de trabajo, no importa. Véngase que hay una forma de poderle asesorar para que usted obtenga su crédito y pueda comprar su casa. Ahora, ¿qué tipo de casa estamos hablando? Bueno, tenemos buenas noticias y tenemos ofertas que nos habían estado preguntando desde hace algunos meses. Grupo Ro le está presentando a ustedes el nuevo proyecto que se llama Los Almendros. Pongan mucha atención. Esto está ubicado en San Salvador, en la salida de San Salvador hacia San Martín. Son casas de dos recámaras, sala, cocina, comedor y con un jardín interior. Así es. Son casas de pasaje, pero son casas pequeñas de dos recámaras a partir de los $15,500 dólares. Con cuotas tan chiquitas como $198 dólares. Así es. Esta es una nueva casa. No teníamos una casa tan barata, pero ahora existe la posibilidad de comprar una casita pequeña de dos recámaras con un baño a partir de una cubota tan sencilla y tan barata como $198 dólares. Por supuesto, a esto le hemos aplicado la promoción de cero prima y cero gastos de escrituración. Esto queda, decía yo, en la salida de San Salvador hacia San Martín sobre lo que conocemos como Autopista de Oro. El lugar se llama Los Almendros, en frente de Residencial Altavista. El lugar se llama Los Almendros, en frente de Residencial Altavista. Los Almendros, en frente de Residencial Altavista.